Carrera, conviértete en una leyenda del tenis Tienes 10 años para... Vale, digo, chaval, ¿en serio? ¿Empiezas con 10 años? No, 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 tienes 10 años para demostrar que eres el mejor de todos los tiempos Entrenad duro, ojo, eh, 10 años, eso me mola Acabas de convertirte en profesional, la gente espera, bla, bla, bla Ok, pues venga, vamos a avanzar Crear nuevo jugador, vamos a ello Vamos con un nombre y vamos con... Madre mía, ¿qué te pasa a ti, compañero? Vale, estaría guapo que en la parte derecha, pues saliera el tío, ¿no? O sea, el personaje que yo estoy, pues, personalizando, ¿no? Yo creo que eso estaría bien Pero, como veis, pues... Ah, no, no, mira, sale, pero con bastante retraso Madre mía, el tiempo de carga en este juego es loco Pero bueno, estamos en Play 3, ya sabemos cómo son los tiempos de carga Ojo, ¿por qué? Porque este editor está bastante bien, ¿eh? Para lo que nos ha ofrecido la Play 3 Así que, ojito con ello Cabeza Forma de la cabeza Uf, esto tiene un montonazo, un LOL Esto tiene un montonazo de cosas, ¿eh? Tiene unos ojos aquí bonitos Pero nosotros no los vamos a poner... Ahora estilo de juego Ojo, ojo porque aquí es importante Aquí es muy importante Yo soy... Obviamente mi saque es una patata Es que soy una patata, gente Yo soy una patata Ofensivo desde el fondo Ya me gustaría a mí Defensivo desde el fondo Más bien Saque y volea Ya me gustaría a mí el tema del saque Y el tema de una buena volea Porque mi volea me entra a mi tal Pero no con contundencia Se las dejo... Muertas al rival Así que... Vale Yo diría que... Vale, yo diría que defensa desde el fondo Realmente Es lo que más se ajusta Vale, pues ya está Podemos continuar accesorios Prenda superior Soy muy de camiseta Así que, por ejemplo Me puedo poner esta de aquí arriba Luego, raqueta Tengo la de Djokovic Y tengo también la de Nadal La de Nadal la tenía O sea, la sigo teniendo Y luego me regala... Un amigo me regaló la de Djokovic Así que... Esta mismo Yo que sé Me da igual Luego, gorra No llevo gorra Aunque hoy Hoy, justo hoy Me he comprado una cinta Para el pelo A ver... No es Nike Es Artengo Pero bueno Porque es que me ha costado 4€ Gente Me la he comprado negra Así que... En fin, da igual Carcetines Son cortitos Mis carcetines Y suelen ser nunca blancos Por lo que entra en negro Así Vale, perfecto Para el sudor Y luego la mano derecha Tendría yo Mi... Mi muñequera de... ¿Cómo se llama? De... Bueno, me voy a poner dos Porque al final Ay... Mi muñequera de... De antirrotura de muñeca Porque la muñeca Yo la tengo chunga Y... Bueno Decir también que... Que no me acuerdo, tío Da igual Sake A ver Misake es... Misake es una patata Si yo no salto ni siquiera en el sake Misake es Nadal, tío O sea Eh... Es una patata Es una patata Es una patata Vamos a dejar el de Nadal Luego El... El gesto Es así más o menos moviendo Es justamente así Me cago en todo El de Djokovic también Pero es Con un pie adelantado Gente Es un pie como veis Este Bueno, no En verdad están en paralelo Yo tengo un pie Un poquito más adelantado El derecho lo tengo un poquito más adelantado Me voy a quedar con el de Federer Porque me mola Y luego El estilo de golpes Eh... Antes Yo era dos manos Bueno, sigo siendo dos manos Cuando la bola me queda muy pegada al cuerpo Eh... Pero cuando la bola me va bien O... Está alejada del cuerpo Pues uso la... Una mano, ¿no? Así que... No sé Vamos a tirar de Federer ¿Por qué no? Y luego voz ¿Lo veis? Es la misma voz Claro que sí Es que está en mi derecha Gente Esa es mi derecha Pero el problema es Y esto en parte también O algunas veces Bueno, da igual Vamos a ponernos en Nadal también Y... Y yo creo que ya estaría Ya estaría todo Aquí comienza tu viaje De 10 años Tu objetivo es abrirte paso Bla, bla, bla Bla, bla Vale Y ahí estamos Sí señor Sí señor Por la baldeita y todo Eh... PJ Crack Defensivo Desde el fondo Eh... Clasificación 100 Puntos de carrera 0 Valor 35 35 ¿Por qué? Porque es la media Más o menos ¿No? Realmente sería 36 Bueno, no lo sé Puntos Derrota No sé quién Derrota tal Vale Tenemos ahí unos cuantos Objetivos Lo cual está bien Pero que de momento No voy a prestar Atención ¿No? Objetivos del año 1 25 ace Uff Recordad que yo solamente He jugado una vez ¿Vale? Una vez Y fueron 15 minutos Previa Entrenamiento Exhibición Saltar evento Oh yeah Sí señor Vale Entonces aquí tenemos El Open de Australia Año 1 Evento 1 Central de carrera Genial Y tenemos Pista rápida 6 rondas Juega en un torneo Para mejorar tu clasificación ¿Vale? Vamos con la previa Porque obviamente Tenemos Eh... Claro Es que el ranking nuestro Es una porquería Evolución en la temporada Esto lo podemos ver también De momento estamos En la primera etapa ¿Vale? De pista dura Luego con la de Arcilla Pasamos a hierba Y pasamos otra vez A dura ¿No? Eh... Realmente la diferencia Entre el Use Open Y el Australian Open Tampoco hay mucha En cuanto... A ver De momento Esto lo comento Desde la ignorancia Que pronto desaparecerá Porque me voy a informar Bastante Porque quiero subir Un vídeo sobre las superficies De las distintas superficies Del tenis A ver